Hoy en día uno revisa su celular y de pronto me encuentro con la sorpresa, pero al principio créeme que es como esos memes que ahora dirán que esto es mentira, yo lo pensé como... Los envidiosos dirán, los envidiosos dirán... Los envidiosos dirán que es un montaje, yo pensé que era eso cuando de verdad... Como edita, de viende, de paro ahí... No, cuando me encuentro realmente con Dennis en un reconocimiento que le hacen, tal vez por su trabajo en esto de las plataformas y en la música y lo que ha hecho con las bandas sonoras de producciones colombianas como esa, y el Times Square que para los que empezamos a estar en Nueva York, eso es el sueño de cualquier artista porque es que ahí es donde lanza, no sé, J-Lo, el primer... o a veces, por ejemplo, le estrenó un video, Michael una vez hizo un estreno ahí, creo, es una cosa súper exclusiva, súper difícil de ganar, digamos que en materia de promocionarse, no sólo para los neoyorquinos, sino para el mundo entero. Es un ícono, es un ícono ese sitio, es un ícono. Es el de las películas, el que viene en las películas, las pantallas... El aviso de Coca-Cola, sobre todo... Ajá, las pantallas... Pues Dennis no solamente fue el primer llanero en lograr semejante hazaña porque eso fue realmente épico, sino de los pocos latinos y de los pocos colombianos que han logrado, yo no sé esa cifra si no la tengo, no sé si Dennis la tenga, de colombianos... Hay varios, porque ahorita hay unos temas de autopromoción, que era lo que les decía fuera de cámaras, que está chévere, pero fue más importante para mí el tema de que yo no llegué como autopromoción sin ningún reconocimiento al trabajo, al trabajo digital que estamos haciendo, la música se está moviendo a nivel global desde Colombia y fue reconocimiento, se llama Urban Artist Racing, es artista urbano en crecimiento de Colombia con mayor proyección internacional, entonces al recibir ese reconocimiento, ya es súper importante, pero recibirlo fuera de eso en las pantallas más grandes del Times Square, yo no lo creía, o sea, yo hasta que no estuve allá al frente viéndome, yo no lo creía. No, y el clip de video que usted hace es estando en pantalla ahí en Nueva York. No, créanme, es un logro importantísimo y vendrán muchos más, porque Dennis, yo lo conozco desde muy pequeño, desde muy, 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 muy joven, pues casi un niño realmente te conozco, y desde ese tiempo supe de su primer amor por la música de Nera, y le gustaba mucho lo que hacíamos con Cholo y la guitarra y eso. Estás en un momento ahorita que me encanta, quiero decirles que hay una canción que a mí me parece que la propuesta está sobradísima, que la propuesta es linda, que es la manera en que puede ser moderna la música de Nera, pero además porque la presentas de buena manera, viene un video bacanísimo de esta canción, me encantó, y resulta siendo para mí un regreso a ese primer amor. Exactamente, exactamente, estuve invitado, como les contaba, al disco de Luis, y eso me hizo recordar muchas cosas de cuando comencé en la música llanera, luego por pandemia pasé unos días acá en Restrepo y me encontré con amigos músicos y dijimos, vamos a grabar algo, pero algo que suene rico, que suene joven, que suene diferente, con mi estilo al cantar, pero que también tenga los instrumentos llaneros, y ese desparche de momento de vamos a grabar algo se convirtió en una canción que la presentamos en plataformas digitales hace menos de un mes, ya tiene un montón de reproducciones, en estos días precisamente vamos a lanzar el videoclip, lo hicimos acá en el Llano, mostrando los lugares más lindos de Restrepo, porque siento que acorde con esta reactivación económica y turística del meta, es importante mostrarle a la gente del mundo que el Llano es demasiado hermoso y hay lugares impresionantes y mágicos que la gente ni siquiera se imagina, en Nueva York puntualmente, o cuando recibí también el reconocimiento por el Congreso del Senado de California en Los Ángeles, me decían como, tú de dónde eres, y yo no, Colombia, a Medellín, no, 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 el Llano, ¿qué es el Llano? Entonces les empiezo a mostrar, ah, cowboy, cowboy, sí, algo así, pero es muy lindo, y les empiezo a mostrar los paisajes, mi tierra, entonces creo que es muy importante para este momento de reactivación turística, este tipo de propuestas que muestran a un nivel como el que se maneja en la música urbana, a un nivel de imagen, a un nivel de sonido, a un nivel de mercadeo, a un Llano que está inexplorado. Y a mi espalda, te volabas, pero duele, como duele, como duele, como duele, el corazón, como duelen las heridas que me hiciste. Dime por qué fuiste de lo peor, no fallarme, una vez lo prometiste, pero duele, como duele, como duele, el corazón, como duele estar sin ti, sin tu cariño, yo te amaba y me jugaste una traición, y por eso estoy llorando, como un niño. Gracias, Deniz Fernando, supergrandes ligas, este hijo de Restrepo, chao, chao, volveremos con la grisapa, y más Deniz Fernando, porque hay mucho más por contar.